El Tecnológico Superior de Tlaxco inició la construcción de una barda perimetral, la cual consta de 180 metros lineales a fin de que mejore el nivel de seguridad para la comunidad escolar directiva, docente, administrativa y de apoyo que forman parte de esta casa de estudios. La construcción concluirá el 19 de septiembre del año en curso. En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó nueve personas recuperadas, dos fallecimientos y 36 nuevos positivos de COVID-19 en el estado, así como dos en otras entidades. De esta manera, el estado registra 12.923 personas recuperadas, 18.464 casos positivos y 2.459 fallecimientos. Cables de telefonía fueron derribados por el conductor de un automóvil que chocó contra un poste. Se presume el responsable circulaba en estado de ebriedad sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, altura de Acuitlapilco. El conductor de un automóvil particular resultó ileso tras chocar contra la parte trasera de un auto en movimiento. Sucedió a la altura de la Loma de San Matías, sobre la carretera Tlaxcala-Apisaco. A pesar de lo aparatoso del incidente, no hubo pérdidas de vidas humanas.